Déjame decirte, puede que estas navidades sean diferentes Puede que llemos de menos ver a nuestra gente Pero pronto volverán a ser como fueron siempre Mantente fuerte Déjame decirte, puede que en nuestro país no pase un buen momento Y puede que estemos cansados de este sufrimiento Pero hay que salir de aquí, juntos lo conseguiremos Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal Pero hay dos direcciones, o le echamos cojones O el bicho ganará, así que pabila Y ponte la fila, y ya verás que no nos olvidar Porque nos tenemos que animar, levantate a bailar Y olvida lo mayor, que sobran las razones Por la que celebrar, a ver que yo vea, o no te menea Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID-tra-tra-tra-tra-tra Pronto volveremos a abrazarnos, y las calles no serán desiertos Pronto volveremos a abrazarnos, y esto quedará en un mal recuerdo Pronto acabará la despedida, sin poder siquiera acompañarlo Pronto volveremos a la vida, pero mientras seguiré cantando Cantando, cantando, cantando Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal Pero hay dos direcciones, o le echamos cojones O el bicho ganará, así que pabila Y ponte la fila, y ya verás que no nos olvidar Porque nos tenemos que animar, levantate a bailar Y olvida lo mayor, que sobran las razones Por la que celebrar, a ver que yo vea, o no te menea Ponte una mano aquí, y la otra acá, y dile al COVID-tra-tra-tra-tra ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!